Hola, en este vídeo voy a enseñar cómo calcular el promedio de edad de un determinado número de personas. Para ello nos vamos a NetBeam. Esperamos a que se abra. Le vamos a dar a crear nuevo proyecto. Lo vamos a llamar promedio. Le damos finish. Vamos a crear una variable que se llame número intermedio. Otra variable que se llame total. Una clase de tipo scale. Y ahora vamos a poner... El programa es, digamos, ponemos un determinado número de personas y le preguntamos la edad de cada una de esas personas. Bueno, dime el número. Bien, ahora lo que podemos hacer es crear un número, una variable de número. Y ahora, una vez que hemos introducido el número de personas que hay, vamos a usar un for. Número. Vamos a crear igual a cero y menor a número y plus plus. Bien. Ahora... Ahora solo queda poner... Dime... La edad de la persona... Número... Aquí pongo... Y... Y ponemos, además, un salto de línea. Y aquí ponemos... Número intermedio. Y... 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 Y ahora pongo total. es igual a total más número intermedio y ahora al final creamos la la variable media inmedia igual y total y viviente número el iphone la media es para mí vamos a probar ahora el programa de que tal nos ha salido